si quieren saber qué están pasando en el centro de san antonio aquí le tenemos una un vídeo para que ver un poquito de toda la construcción que está pasando estamos en la mera picon y la main se me hace que es esta de acá y adelante está el banco de frost y aquí está toda la construcción aquí en frente de este hotel también hay más construcción así que vamos a dar la vuelta aquí la ciudad apenas estamos creciendo estamos atrasados como por siete años de otras ciudades grandes como Houston como Dallas y todavía estamos empezando así se ve la avenida esta viene siendo la main por otro lado está la biblioteca, el hospital y ahí enfrente está un edificio que se llama Geekdom el edificio Geekdom es para las ayudan a muchas empresas en el aspecto tecnológico como hacer su negocio pero les quiero traer algo diferente ahorita siempre les enseño casas siempre digo que es en antonio lo que hay lo que les alcanza pero ahora les quiero enseñar cómo se ve el centro de la ciudad la calle comercio este está como a dos cuadros desde aquí entonces acercamos para allá y estamos sobre en el mero centro de la ciudad y quiero que vean cómo se siente quiero que sientan la vibra para cuando vengan a San Antonio ya sepan qué es verdad aquí mucha construcción enfrente acaban de construir un parque con un restaurante de barbecue estamos a una cuadra de del río de Riverwalk, así que la llamamos para allá también estamos cruzando estamos caminando aquí como pueden ver hay mucho movimiento, mucha construcción aquí atrás tenemos un edificio que era el edificio negro, el edificio antes de Faust Bank y también lo están remodelando así que vamos a enseñar aquí este parque que construyeron, aquí es un restaurante de barbecue, hoy es delicioso así que si vienen a San Antonio es algo que tienen que probar aquí estamos, la Catedral de San Fernando está en los semáforos de allá, ahorita vamos por allá por ahorita vamos a darle aquí al restaurante, allá afuera tienen los asadores así que ya saben cómo ha de oler y luego ese es el parque que lo están dejando al lado del edificio de Faust ese edificio de Faust es nuevo y este edificio aquí es donde eran sus oficinas antes entonces ahora en el mero centro, se pusieron en un mero parque, gratis ya saben lo más difícil en el centro es el estacionamiento, pero los martes las tardes es gratis así que un día muy agrada para venir ahora es miércoles, son las 11 de la mañana así que es más estacionamiento lo que necesitamos igual estamos aquí por San Antonio, el edificio de Faust era un edificio de Bangkok tienen por muchos años todas sus oficinas y ahí cambiaron la ciudad a construir su nuevo edificio estamos de este lado, esta calle es la calle East Houston, en San Antonio tiene muchos hospitales como mayoría de las ciudades grandes y el hospital que está acá de este lado es en Santa Rosa al final de esos días está el que es Santa Rosa, al otro lado está el Children's Hospital para niños esta es la calle, la East Houston y las Flores aquí estamos en la East Houston y la Main esta East Houston si le dices todo derecho te va a llevar a al Álamo, la réplica del Álamo que existe aquí en San Antonio este, si le doy aquí por la derecha nos va a llevar a a la Catedral de San Fernando así que vamos a hacerlo de este lado y vamos a ver la Catedral a ver que está pasando por acá acompáñenme aquí está el tráfico este es el edificio que mencionamos de de Kickdown puedes venir a rentar por 50 dólares puedes venir a rentar una oficina bueno, más que nada como una membresía para entrar y usar sus mesas y su internet y sus cosas que tienen ahí para crecer tu negocio este, porque vale la pena hacerlo porque hay muchos empresarios, muchas oportunidades y muchos inversionistas que te pueden ayudar ahí cuando llegues y presentes tu negocio también hay oportunidades y concursos que tienen muy seguido que el que tenga la mejor idea de emprendimiento los invitan a este, a competir y les vienen dando dinero verdad al final de, para empezar el negocio lo que necesitan o lo que piden igual se me viene por, por la calle la Main y topa con la Comercio esta ciudad de Comercio atraviesa todo San Antonio digo, la construcción sigue aquí otro edificio que están preparando, que están delegando y este parque de aquí de este de la San Fernando también es algo que este, que acaban de hacer así que, vamos a ver que tal nos va hoy aquí en la Iglesia San Fernando para los que no conocen les enseñamos que la Iglesia tiene mucha historia y durante la semana hay ciertos días en la noche que tienen un show de de, de láser y este, y enseñen la historia de la Iglesia y de San Antonio y de Texas por enfrente de la, de la catedral así que vamos a agarrar aquí vamos a esperar para poder cruzar estamos en San Antonio ahí están nuestros servicios ven aquí está el City Hall, el consulado aquí de la ciudad de aquí lado tenemos el parque el parque de que este de, de la ciudad, miren estos profesionales siempre andan por todo San Antonio y nos andan cuidando y nos andan protegiendo muchos turistas muchas oportunidades también andan como guía esta es la calle comercios y vamos para allá nos lleva para highway 35 para el oeste de la ciudad y si vamos para el otro lado nos atravesamos la ciudad y llegamos al este de la ciudad al Eastside al AT&T Center aquí, aquí estamos así que vamos a pasar por aquí llegamos a la iglesia y luego les corto el video para que ya lo vengan a experimentarlo por ustedes mismos como todos ya saben esta ciudad hermosa mucha, mucha gente de diferentes este, habilidades y pues aquí todos somos todos somos uno mismo si fuera tenemos un catedal de cafecito también al otro lado tenemos una barra donde venden bebidas para alcohol aquí estamos congregando y este viene siendo nuestra iglesia de San Fernando muy, muy, muy bonita mucha historia no me voy a meter voy a dejar ese suspenso para ustedes para cuando para cuando vengan pero les voy a decir está hermoso por dentro y ahorita les voy a enseñar el parque me voy a alejar un poquito más y le doy otra toma el parque durante el verano tiene unas fuentes las mujeres las quitaron unas fuentes de agua cuando los niños venían a brincar se me imaginen los quitaron el edificio de aquel lado viene siendo la corte de San Antonio Bird County Courthouse donde vienes a reportar tus actas de nacimiento donde vienes a casarte el divorcio cualquier cosa ese viene siendo en esa esquina no sé si no sean por los árboles pero tienen apartamentos aquí sigue el parque del comercio viene siendo como un solo sentido por eso van para allá y voy a regresar de este lado y les vamos a ver la iglesia así de hermosa entonces les voy a enseñar aquí estas escaleras que ven por ahí están viene siendo acceso al río de San Antonio si lo pueden ver está a paso de la calle de la avenida principal y menos de que puedas pensar ya estás en un lugar muy muy tranquilo muy hermoso y sin tanta gente así que ahí estamos vamos para abajo vamos a enseñarles cómo está pasando la vibra en San Antonio hoy qué fecha estamos el 21 de junio por entrada aquí abajo tenemos nuestros famosísimos barcos las lanchas de turistas así se ve así que gracias por ver este video por favor suscribirse no olviden gracias gracias gracias